Número del Trump a Vos Populi, tenemos oyentes a esta hora, a lo buenas tardes, ¿quién habla? ¿Tropicana me paga el agua? Ay no, no me paga nada. Yo me cuido, tú me cuidas, vosotros os cuidáis. Estoy pegado a la nueva alternativa, que ya no sea nueva. No, la alternativa. ¿Pedamos Néstor Morales? ¿Gané? No, que gané ni que nada, señores, está llamando a Vos Populi, es por la tarde. Sí, señor. Se evita mi hermanado, habla de empresarios de artistas. ¿No le reconocí la voz? ¿Cómo va? No, pero sí soy yo, te lo juro, se evitan. Yo creo que es alguien que está interpretando al empresario. No, soy yo. Es un imitador. ¿Te evitan cómo está el Pikachu de Tetilla de Pilar? ¿Cómo está el Osito Yogi en la información? El yogur griego de la radio en la tarde. Bueno, ya, suficiente, ya le pasó a Jorge Alfredo mejor. No, no, pero es que no, yo necesito esa voz, para que me contes qué premios hay para los oyentes fieles de Bontote. De estar cazando premios. Lo que usted hace, hombre, en serio, reflexione un poquito, lo que usted hace es insensato, sin sentido, hermano, ya, una defesio es usted. Insensato, sin sentido, una defesio. Si es una adivinancia, es Jorge Alfredo. ¡Gane! No, no sé. ¡Gane! ¿Va un poco y le me paga la rienda? Paga nada. Un poco y yo no, porque ya. Nada. Entonces, pásame al gordazo, a ese, al papadón. Al papadón, porque es el papá y el don de la radio. Lo estoy oyendo, chistosísimo. ¿Algo, hermano? Y ahorita, hermano, de nada. ¿Algo, hermano, de nada? ¿Algo, hermano, de nada? De verdad. Ay, Dios mío, yo me voy a hacer una reunión con Gallego para felicitarte, pero te lo logré. No, yo de nada. Y pausó el doctor Gallego, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge Alfredo, hermano? ¿Te acuerdas de mí? No. Que estuvimos juntos en el colegio. ¿Colegio? Yo con usted. Solo que tú en el lado de adentro del muro y yo en el lado de afuera del muro. Total. Yo era el que vendía mango, bichis. No, me acuerdo de nada. Cuando salías con el bucito de lana y la maletica esta de ABC de cuero, del pato de una de... Sí, sí tuve esa maleta. Sí, sí, es que no me acuerdo de vos. Tus zapaticos de charol. De charol bonito. De peinado, que en esa época no te tenías que echar el polvo negro que te echan en el... ¿Cuál polvo de qué? Ya. Para que no se vean los pasillos en el pelo. No se echan nunca. No se echan nunca. No se echan nunca. No se echan nunca. No, señor, no. Porque no estaban grabando desde el C. Estaba yendo solamente la señora esta la... Ay, ¿cómo se llama? Esta es la... Esta es la que cuando la saquen de ahí tiene que ser el compaleontólogo. ¿Cómo que llama, Malú? ¿Qué le pasa? ¡Malú! La esposa tuya. No es esposa mía, es la dama de las noticias. La dama de las noticias. Respeta a Malú, a mi compañera de noticias. La dama de la imitación. ¿Cómo? Por el camaracilio y la dama de la imitación. Exactamente. Ya la dama de la imitación, Malú. Ahí no hay nada que la pueda igualar. Ahí no hay Galinda, no hay Lorena. Ahí no hay... Alessandra Montoya se puede parar en las teclas de la imitación. No, 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 se puede parar en las teclas de un guión. No hace lo que hace la dama de la imitación. La dama de la imitación. La dama de la imitación. Para mí es la dama de la imitación. María Lucilio, la dama que está con nosotros a esta hora, María Lucilio. ¿Y su pelín? El hombre de la imitación, mi hermanado. ¿Qué pasa? Veo a aparecer el Espíritu Santo. ¿Por qué? Estás en todas partes, mi hermanado. Qué alegría escucharte estos últimos días antes de que paseas a buen retiro. ¿Cómo? Que sea como interactuar contigo. Así que de corazón te digo, vos deberías estar en Tokio. No, señor, muchas gracias. Está ya don Ricardo Rego, lo está haciendo muy bien. Muchas gracias. No, yo no lo digo como periodista, sino como nuestro representante de sumo. A ver. A mí me parece que vos sí. Hola. Vos te imaginás... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vos te imaginás, don Alfredo. Ey, 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 ey. Vos allá en pleno cuadrilátero con un pañal tera. No, 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 señor. No, así no. Hay otros peleadores, pero tú, pero tú. Ay, el hombre, hermano. Ya. No vamos a contar más la falta de respeto. No, esto es un programa serio, señor. Esto es un programa serio. Esto es un programa serio, ya. No, un programa serio sí es. Es más, le falta humor. Es lo que yo siempre pensé. Es demasiado serio. Deberían aprender un poco del programa del Cocuyo, que es el programa que hace don Guillermo Díaz Salamandra. ¿Cuál Salamandra? Pare, 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 pare. Ni hay Cocuyo, ni Guillermo Díaz en paz de descanse. Está muy bien, señor. No, muy bien no está. ¿No lo has escuchado? A ver. Deje a la gente tranquila. A ver, esta porquería. Oscar Iván Zulbaga, ¿se llama el imitador de usted? No, no, Oscar Zulbaga es el candidato. Oscar Iván Castaño es el humorista. Oscar Iván Zulbaga, el imitador de usted, me escribió aquí por internet y que, ja, ja, ja. Ese Guillermo Díaz es lo más malo de la imita. ¿Cómo? Ay, no, esa porquería. Oscar Iván, respeta al maestro. No, perdón, Guillermo. Exactamente. Oscar Iván, respeta al maestro. Ya, el mi maestro, sí, sí. Sí, a ver, yo también estoy escribiendo acá y para el interno, mira. ¿Quién? Yo también estoy escribiendo aquí por el interno, mira. Que cómo disfruta escribiéndome acá por el interno, mira. ¿Cómo me escuchan ahí? Pues lo vimos, pero no entendemos nada. Yo, Camilo, Camilo, escribiéndome Camilo. Y dije, ay, Guillermo vio fracasado. Ay, no, Guillermo. ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué le pasa? Tener respeto por los maestros de la imitación. No, respete, respete. No, eso se lo manda decir la señora Lupe Mondragona, que es la esposa de Camilo Zulbaga. No es Mondragona, es doña Lupe, la esposa de Camilo. No la conoces. Sí, sí, señor. La deja tranquila. Lupe Mondragona, que es la esposa y representante del señor Camilo Zulbaga. Ya. No más. Bueno, ¿ací está mi hermano? Señor. ¿Acéis que estás ahí? Estoy aquí y lo que le quiero decir es que usted respeta. No es solo un programa serio. Debería tratar de hacer algo, no sé, como concursos. Es que Bon Populi ya está en su etapa terminal. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? No, es que veo un momento en que yo dije, no, más fácil sobrevive Bon Populi que Santiago Rodríguez. Y mira, sobrevivió más fácil Santiago Rodríguez. Respete, Santiago está muy bien, gracias a Dios. Pero el tema es aburridito. ¿Qué le pasa? Deberían hacer como más interactuaciones con la gente. ¿Cómo las interactuaciones con la gente? No sé, lo que pasa es que ustedes siempre leen a los cinco únicos que escriben en Twitter. No, es que no es. ¿Quiénes son? Muchos, oyentes. ¿Quiénes? A ver, nómrelos. Johan, sí. Yo no me acuerdo los nombres porque parecen escritos por Lorena. ¿Usted por qué molesta a Lorena? ¿Por qué molesta a Lorena? ¿Por qué molesta a Lorena? ¿Por qué? Más interactuaciones con la gente. Respeta a Lorena. Respeta a Lorena. Ella habla muy bien. Lorena, habla. Yo respeto a Lorena. Lorena no respetó el puesto de Galindo. ¿Cómo que sé eso? ¿Qué mentira? ¿Qué sé eso? El talento de Galindo es mentira. ¿Qué sé eso? Lorena, a mí no me parece. Falso. Falsa le parece también. Nada que ver. Nada que ver del trabajo de Galindo. Aburridísimo. Aburrida. Uy, no me parece que te está dando gara. Terrible. Terrible. A mí no me parece tan mala. Respeta a la gente que no está allá. Te está dando gara. Le aclaro que somos el mejor programa de imitaciones de Colombia, señor. ¿Y el mejor programa de imitaciones de Colombia? Sí, señor. El mejor. Mejor. El de las casas en tu cara. A ver. Guillermo Díaz después está revolcando en su tumba y está el mejor programa de imitaciones. No, mamá. El maestro Guillermo Díaz. Ay, mira los caribán Zuloacán del Buen Populi me está escribiendo alguien en este momento. Ay, me jodé a Guillermo por lo de EMG. No. ¿Qué? Hermano, a ver. No más. No más. Porque Alfredo. De verdad. ¿Qué le pasa? No más. ¿Qué le pasa, Guillermo? No, no, no. Respeta a la gente. ¿Qué es eso? Respeta a la gente, Guillermo. Pues no. No, tira. No más. No más. De verdad. No más nada. ¿Qué pasó? Te quiero con el corazón. No, tú se notas. No estamos viendo. No estamos viendo. No estamos viendo nada. Ay, papá. Papá. Papá no contuvo tu proceso. No. Desde que estabas en Venom, el noticiero de Tacolá. ¿En qué? En Venom. ¿Venom? ¿Triatlón? ¿Cómo ya llamaba? ¿Triatlón, noticia? ¿Triatlón? ¿Criptón? 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 Señor, respete. ¿No te hicieron más? ¿No te hicieron triatlón? ¿No te había caído? No me da risa. Que se burle. Sí, eso no da. No me da risa. Eso, pero yo me vi un video cuando te despedí de Yamil llorando. ¿De quién? De Yamil, mamá. Cuando te despedí del noticiero de Triatlón llorando. No era con Yamil. Y al lado estaba tu compañera. Esta que... Uy, buena, ¿oís? Buena. Buena, presentadora. Buena. Una de ojitos, claro. ¿Cómo llamaba esa muchacha? No, en Kriptón no era ahí. Tendría por ahí que fuera. Hay 43 años y tú tenías presentadora en ese momento. No sé, en Kriptón. Kriptón presentaba a Ángela Patricia, Daniel. Muy querida. Hoy está en Estados Unidos, Ángela Patricia. ¿El extraditario en la cuello era un cosito? No, hombre, trabaja ya. Lo viste presentadora en televisión. Gran figura, hombre. Gran figura. A mí me parece que Bombo no le debería ser machitosito. ¿Cómo qué? Cantar o hacer algo como de imitación. Pues es que hacemos. ¿Usted tiene imitaciones que quisiera hacer o algo? No, pero a mí me parece que usted como programa... Estuvo demasiado noticioso, demasiado serio. Yo para escuchar opiniones aburridas escucho a Néstor Morales en la mañana. Hombre, respete. Gran programa de Mañanas Blue con don Néstor Morales. No, 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 no. ¿Qué? ¿Néstor Morales? Sí, señor. El director de Mañanas Blue. Aburrido. Creo que ahí está en la línea. Néstor, ¿me escucha? Lo estoy oyendo. Ay, qué mala imitación. Siete meses, señor. Melky tiene una mala imitación que es a Néstor. Sí, ponga a Melky, ponga a Melky. Melky. A ver, 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 Melky. Ya viene corriendo. Es como en chanclas. Sí. ¿Qué estás haciendo? Ya va todo, papi. Vení. Voy. Vení, entra, entra. Seguí. Mequi, ¿vos tenés una imitación de Néstor? Apen, apen. No, es que yo no quería escuchar la imitación de Néstor. No, es bueno, Melky, hágalo. Apen, apen. No, es que yo le pago, es que yo le pago. Melky, querido, Melky, querido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes una imitación de don Néstor Morales? No, Dios. Melky Jackson. Melky Jackson. Hola, Melky Jackson. Melky. Sí. ¿Cómo es la imitación de don Néstor Morales? Es un homenaje. ¿El jefeo? Sí. ¿El jefeo? Sí, señor. ¿El jefeo? ¿Noticero de triatlón? Ya, déjelo. ¿Cuál es la imitación, Melky? ¿De quién? De Néstor Morales. Voy a intentar. A ver. Así es, Jorge Alfredo, buenos días. Esto es Blue Radio. Muy bien. ¿Cómo me salió? Muy bien, muy bien. Muy bien, Melky. Muy parecido. Muy bien. ¿Qué más diría? Todos mis periodistas son unos esclavos y tienen que hacer lo que yo les diga. No, no, así sí no es. Así sí no es. Le puedo pegar calvazos a mis escuelas. No más. ¿Cómo me salió? No, muy mal. No, de pronto no. Eso no me pareció para nada. Hijo mío. Bien, Michael. Ya que yo le diga. No le pareció. ¿Cómo me salió? Muy mal. Felipe Zuleta, siéntese aquí. No le metan esa huevonada. No, ahí le apareció. Ahí le apareció. No, bueno. Ahí le apareció, Felipe. Joda, Néstor, y espérese verás lo que le puede pasar. Mira, Melky, Melky, te están amenazando. ¿Ah, sí? Sí, que no te metas con eso que te puede pasar algo. Te pueden pegar un cocotazo con él. No, no. ¿Cómo que tal lo hace, Melky? Muy mal. Melky, que muy mal. Muy mal. Te disculpe. Es que iba bien al principio. Después se desvió un poquito. No sé a qué le habrá dicho eso. Sí, qué susto. Nos dio mucho susto. No nos pongas a todos en situaciones que después Gallego no pueda resolverme. Empresario, ¿algo más? Es que ha llegado Marina Granciera hasta ahora. Tenemos noticias de los olímpicos. A mí me ganan como tres hojas de libreto. No, déjenlo ahí, hombre. Después lo hacemos. Cinco y diez. Estamos en Vosfop.